En el día de hoy estará comenzando en Quito, Ecuador, la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Un hecho por demás auspicioso en tiempos en que es tan importante la comunicación social, el mundo de la información, para las personas de carne y hueso, para quienes habitan la República Argentina y el resto de los países de América Latina y el mundo, que nos estemos organizando desde las agencias de noticias, en este caso pertenecientes a la esfera pública, para tratar de construir nuestro propio relato y desde ese relato que respeta nuestros valores de idiosincrasia, identidad, cultura, poder contarle al resto del mundo lo que nos pasa, nos parece realmente muy importante. Por ello, confluiremos en Quito, Ecuador, todos los que integramos el Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, vamos a darle forma al reglamento que tiene que ver con el funcionamiento de esta entidad, también vamos a discutir cuestiones que tienen que ver con definitivamente poner en marcha un portal, formas de intercambio aún más activas que las que venimos desarrollando en todo este tiempo. Desde la presidencia de la ULAN, que es importante recordar una vez más, la tiene la agencia de noticias TELA, vamos a contar todas las gestiones que se hicieron en este corto tiempo de existencia de la entidad, que han sido muchas, estamos trabajando activamente para poder incorporar al Uruguay, para poder incorporar a la agencia andina de Perú, para poder incorporar a la agencia salvadoreña de información. En definitiva, hay una agenda bastante nutrida que va a complementarse, además del encuentro de las autoridades de la ULAN, con una exposición que vamos a hacer el día jueves sobre libertad de expresión, que ha despertado mucha atención en Ecuador a vida cuenta de que en ese país se están discutiendo temas que nosotros discutimos hace algún tiempo atrás, que tienen que ver con la posibilidad de una nueva legislación, que tienen que ver con la relación entre el gobierno y el periodismo, que tienen que ver con distintas cuestiones que nosotros permanentemente enunciamos cada vez que nos toca hablar, y que en definitiva abonan a la posibilidad de construir una sociedad donde fundamentalmente la realidad no sea configurada por un grupo privilegiado, sino fundamentalmente en función del interés de la mayoría de la población. Me parece sumamente significativo resaltar este rol que hoy le toca jugar a la agencia TELAN, con enorme esfuerzo de parte de nuestra agencia, apostando no solo a la organización en América Latina, sino también a la organización de otras regiones del mundo que todavía necesitan llevar adelante alguna práctica asociativa, como es el caso de África. También estamos tratando de generar una nueva impronta en el desenvolvimiento del Consejo Mundial de Agencias de Noticias, lo que coloca hoy a nuestra agencia entre aquel esfuerzo que se está desarrollando para que la agencia crezca en cantidad de receptores de nuestros mensajes, para que la agencia crezca en cantidad de producción, para que la agencia cada vez esté más ordenada desde el punto de vista administrativo. A todo eso le estamos sumando nuestra participación en el ámbito internacional que creo que nos coloca en un sitial realmente importante.